Bueno, esta noche llega a su fin. Me gustaría que le dieran un aplauso a esta banda que ha estado toda la noche tocando aquí, echando el resto. Pero que se odia, que se note que es Madrid, que no es cualquier sitio. Y por supuesto, agradecerle a los 40, a la gente de 40 que ha puesto todo su empeño para que esta noche fuera especial para ustedes, que son los importantes aquí, los que nos han hecho grandes a nosotros. Así que les debemos mucho, y eso no hay forma de pagarlo, solo en forma de canciones. Voy a cantar una canción que espero que algunos recuerden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!